Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos microspacios artísticos del museo. Mi nombre es Esther y la exposición que vamos a ver hoy entre todas y todos es la titulada Anda, ven, vuela del artista Menchu Lamas. Menchu lleva trabajando desde los años 80 y ha participado en varios colectivos. Su esencia ha sido siempre la de crear cuadros en gran formato y con colores muy vivos. Actualmente sigue siendo una de las grandes artistas españolas y muy querida por el público y lo que nos ha traído al museo es una recopilación de un montón de obras, más de 80, que nos van contando cómo ella concibe el mundo de la pintura y la expresión de sentimientos y emociones. La manera de trabajar que tiene Menchu es muy sensitiva, ella necesita explorar el espacio en el que va a pintar, con qué colores y qué es lo que le van transmitiendo, mezclado con todos esos sentimientos y momentos difíciles o alegres que tenemos a lo largo de nuestra vida. Una de las grandes características de la obra de Menchu es que al tener cuadros de gran formato nos permiten acercarnos bastante y ver los detalles. Venid conmigo. En esta ocasión podemos ver cómo ella trabaja. Primero va creando grandes fondos de color que va combinando y que posteriormente va nutriendo con formas mucho más orgánicas, en este caso la curva de color marrón o esos grandes puntos de color azul. A veces lo que también nos deja son figuras huecas, como si fueran grandes pompas de jabón. No le importa que se vea que es una pintura rápida, que es una pintura impulsiva y que nos está hablando de un sentir momentáneo. Aquí por ejemplo tenemos un estudio un poquito más profundo de cómo se iría girando una forma geométrica, al mismo tiempo que nos introduce a veces en pequeños códigos que nos indican que podría haber un texto pero en el fondo no lo hay. Grandes manchas de color o este pequeño arco iris nos invaden y nos llevan a crear parajes nuevos, lugares extraordinarios que unen la naturaleza y la imaginación. Cuando Menchu se enfrenta a estas obras lo hace de forma individual y pinta cuadro por cuadro. Sin embargo, cuando viene a las salas de exposición intenta componer con todas esas grandes obras un mural gigante. Incluso a veces las paredes se le quedan pequeñas y necesita colocarlas en el suelo. Mirad la obra que tengo aquí que está compuesta de varias unidades y son tan largas que tenemos que utilizar todo el espacio del museo. En otras ocasiones lo que también hace es que nos genera la ilusión de doblar esos cuadros. Siempre vemos los cuadros de frente. ¿Qué ocurriría si yo pudiera admirar una de las obras de Menchu de forma esquinada? Ahora me veis, ahora no me veis. Bien, pues ya estamos en nuestro lugar de trabajo improvisado. Hoy no voy a estar sola sino que me va a acompañar Menchu. Ella para trabajar utiliza muchos pinceles pero a veces también introduce objetos que tenemos por casa. Nosotros y nosotras hoy vamos a hacer una obra parecida a la de Menchu pero sin utilizar ningún pincel. La base va a ser una cartulina negra del tamaño que queráis. Y después he recogido objetos como siempre que tengo por el museo. Pintura de témpera, un tenedor de plástico, pequeños bastoncillos, un botecito de spray con agua oxigenada, sal gorda, cinta e hilo. ¿En qué consiste lo que vamos a hacer hoy? Si os dais cuenta Menchu utilizaba grandes masas de color. Así que nosotros vamos a coger en la cartulina y vamos a echar unos puntitos de pintura donde os parezca bien. No tienen que estar ordenados de ninguna manera. Vamos a dejar que seque un poquito y mientras vamos a poner un poquito de cinta. De esas que se utiliza para cubrir cuando vienen los pintores a casa, pues vamos a colocar unas cintas. Yo las voy a poner en la esquina. Voy a ponerlas aquí. Y otra, así. Por un lado evitamos que se nos mueva la cartulina y por otro vamos a crear figuras diferentes. ¿Veis? Me quedaría así planteado. Y en lugar de coger un pincel lo que vamos a hacer es coger una cuerda. Las podéis coger de algodón, pero lo mejor sería de nylon. Y lo que vamos a hacer es arrastrar con nuestra cuerda la pintura que tenemos en la cartulina. Vamos a conseguir que se nos mezcle y nos genere una composición de color diferente. Bien. Con cuidado de no manchar, ya sabéis. Evidentemente, tenemos que esperar un poquito a que se seque, pero la idea es echar un poquito de sal gorda donde notéis que hay líquido. ¿Qué es lo que va a hacer la sal? Pues veréis que crea como unos circulitos difuminados dentro de nuestra composición. Podéis echar la cantidad que queráis y también podéis echar el agua oxigenada. Ahora necesitaríamos esperar o bien utilizar un secador si tenéis mucha prisa en ver el resultado. Y deberíamos de quitar tranquilamente las cintas para ver nuestro resultado final. Bueno, pues tendríamos una obra a la que daríamos nuevamente forma con nuestro tenedor para crear esas líneas que también Menchu utiliza en sus cuadros. Yo ahora lo estoy haciendo deprisa, pero cuanta más dedicación mostréis, más detalles tendrá nuestra composición. Bien. Y con los bastacillos. Bien. Con los bastacillos. Podemos generar un mundo de imágenes geniales. Bien, bueno, pues ahora tengo que esperar, como os comentaba, y una vez que esté seco lo puedo enmarcar y lo puedo colocar en una de las habitaciones de mi casa para que todo el mundo observe lo bien que pinto sin utilizar ningún pincel. Esperando que disfrutéis, podéis enviarnos, como siempre, vuestros trabajos y vuestras experimentaciones a la dirección que aparece abajo. Espero veros a todas y a todos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!